Aplausos 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 Hoy el mayor Jonathan Peña Solarte se despide de Chía. Deja un legado incalculable, un ejemplo de trabajo, disciplina, fe, persistencia y servicio por la comunidad. Una herencia de informar cada captura, cada modalidad de hurto, cada delito, hizo que los bandidos, como él los llama, a los delincuentes tomaran algún tipo de fama en la ciudad porque siempre salían en el Canal 8. El mayor cree que la comunicación y la alianza permanente con los medios y la ciudadanía es una triangulación fundamental para combatir el delito en todas sus modalidades. Hoy se despide de la ciudad de la Luna con la admiración, amistad y respeto de todos nosotros, quienes lo consideramos un amigo más. Mayor Peña, el comandante de las 24 horas al día y los 7 días de la semana al servicio de la comunidad, a quien también le dio COVID-19, sí, en cumplimiento de su labor, y estuvo muy delicado de salud. Al mayor que se vio compartiendo con su hijo valiosos, pero pocos momentos libres. Al mayor que bromeaba y nos recibía con una sonrisa, pero también decía que las personas deben saber a quienes les arriendan sus casas, a qué tipo de ciudadanos tienen de amigos. Al mayor que estuvo en persecuciones, en allanamientos y hasta literalmente con el agua al cuello en el río frío, allí capturando a los ladrones del puente de Chapelli. Al mayor que conocimos serio y estricto y que hoy despedimos con la confianza y la cercanía de una familia. Mil gracias al comandante que se puso las botas, la camiseta que ayudó a entregar el agua, los mercados, los tapabocas, el alcohol, pero sobre todo y lo más importante, mucha alegría. Mil gracias, mayor Jonathan Peña. Bueno, un saludo muy especial a la comunidad, esta vez de agradecimiento, decirles que gracias a toda la comunidad, a todos los barrios, las veredas que nos ayudaron en nuestra gestión, gracias a esos presidentes de junta, gracias a esos líderes que tenemos en las comunidades, gracias al trabajo comprometido en estos grupos WhatsApp. Podemos dar hoy este parte, es satisfactorio que una alcaldía representando precisamente a toda la comunidad agradezca nuestra gestión, la gestión de todo el equipo de trabajo, un excelente equipo de trabajo policial queda. Todo lo que comentábamos, nos queda un gran reto al señor Mayor Vargas, pero yo sé que es uno de nuestros mejores oficiales y va a continuar con esta estrategia de seguridad. Por favor, siempre, el legado que les dejo es que trabajen de la mano con su Policía Nacional. Estamos destinados y dedicados solamente a la comunidad, trabajen con su alcaldía municipal. Esto no es de tintes políticos, esto es de atacar con contundencia a esos delincuentes que quieren ingresar acá y que lo he logrado hacer durante estos nueve años y medio que estuve aquí. Es decisión del mando institucional, se me viene mi concurso para ser teniente coronel, me ponen un reto más alto en otra región del país y pues voy con todo el agrado. Un agradecimiento de verdad por todo lo que hicieron en materia de seguridad y una invitación a que sigan trabajando de la mano, vuelvo y les digo, con nuestra comunidad, con nuestra Policía Nacional y con nuestra alcaldía. No me quedan sino mensajes de agradecimientos y todo lo que siempre hago, lo hago con amor y así fue que saqué adelante estos tres años y medio. Entonces, de verdad, mil y mil gracias a todos ustedes y Dios me los bendiga. Se refiere a la situación vivida por cuenta de la pandemia y de la cantidad de veces que se rompía el tubo. También habló cuando entregaba mercados y agua a lo largo y ancho de la ciudad. No, fue muy bonito llegar, perfecto, Victoria, gracias por ese punto, porque yo creo que de los recuerdos más bonitos es enfermarme por estar mandando a la casa a la gente para que no se fueran a morir por tema de la pandemia, repartir más de, qué sé yo, 12 mil, 15 mil mercados que gracias a la gestión de las personas que iban a comprar mercados podía yo salir en mi camioneta con mi grupo de policía y repartir con tapabocas, repartíamos todo. Y de verdad hicimos que salváramos muchas vidas, ¿sí? De esto, pues, cómo no acordarme mi coronel que ya se encuentra descansando en la paz del señor y que en ese momento tenía el cargo también de director de seguridad. Ya caímos en cama los tres, el alcalde, el suscrito y mi coronel y, pues, solo uno perdió la batalla. Ya está al lado de Papito Dios, pero estuvimos nosotros aquí al frente otra vez de nuestra comunidad y logramos sacarla adelante. El tema del tubo, una cantidad de situaciones que no es culpa del señor alcalde, pero, pues, es el que está al frente de la situación, es el que está al frente de la cartera de este gobierno municipal y, pues, sencillamente creo que él y yo tratamos siempre de dar lo mejor de nosotros para que nuestra comunidad, pues, en todos los aspectos se sienta segura, se sienta tranquila, solucionemos problemas de convivencia. No está fácil la situación del país, pero dejamos a Chía con unos indicadores muy importantes de seguridad. Lo decía el señor alcalde, solo un homicidio quisiéramos no tener, pero fue por intolerancia, por una riña, pero a comparación del resto de municipios, digamos, somos privilegiados. Solo llevamos un homicidio contra siete el año pasado que llevábamos para la fecha. Entonces, nuevamente, un especial saludo, Victoria, a ustedes, que Canal 8, que estuvieron cubriendo cada escenario de los que yo tuve, mis más bonitos recuerdos. Gracias por ese compromiso con la comunidad, gracias por ese compromiso con la Policía Nacional y lo único que yo busco es que la comunidad, pues, conozca el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional. Mil y mil gracias. Hoy, desde nuestro medio de comunicación, queremos contarles una cosa muy importante. En el año 2020, teníamos un poco más de 7 mil seguidores en nuestras redes sociales. Hoy, y gracias también a la ayuda de la Policía Nacional, llegamos casi a los 50 mil. Yo soy patria mayor Jonathan Peña, y sí, es un honor ser policía y un privilegio conocer de cerca a uno tan comprometido como usted. Victoria, eso es importante y yo sé que nuestro mayor Vargas va a continuar con ese legado, no lo dejen perder. Por favor, lleguen siempre cuando estén estos importantes resultados, porque esto es la gestión que realiza su Policía Nacional, articulación con la comunidad y con la alcaldía. Y mayor, un abrazo fraterno, parcero de corazón, mil gracias por todo el trabajo, por contribuir a la Chía Educada Cultural, pero sobre todo a la Chía Segura, se le quiere. Bendiciones y éxitos. Mayor Peña, muchísimas gracias por cumplir la misionalidad de un buen policía en el municipio de Chía. Esperamos que en el nuevo apartamento para donde vas trasladado, tengas los mejores éxitos y que Dios siempre te siga bendiciendo. Te vamos a extrañar mucho, pero te deseamos lo mejor. Buenas tardes, quiero darle un saludo al mayor Peña y agradecerle por toda la gestión que él hizo por nosotros acá en Chía, por todo el acompañamiento. Y desearle que le vaya súper bien en todo lo que vaya más adelante de su vida y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias por todo. Un saludo muy especial al señor mayor Jonathan Peña por toda la colaboración y disposición que tuvo para con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte en las diferentes actividades que se presentaron en el municipio. Éxitos en su nuevo trabajo. Dios lo bendiga. Un saludo muy especial. Me llevo uno de los mejores recuerdos de un hombre que luchó hombro a hombro en un tiempo muy difícil como fue el de la pandemia. Muchas gracias, mayor. Y siempre en nuestros corazones y en nuestras mentes. Mayor Peña, pues en estos momentos lo único que le puedo decir es buen viento y buena mar. Gracias por sus servicios al municipio de Chía y en esta la Chía Educada, Cultural y Segura. Muchas gracias. Mi mayor Peña, excelente oficial, insuperable ser humano y sobre todo un gran compañero de trabajo. 24-7 dispuesto a cuidar esta ciudad y a que el objetivo de la Chía Educada, Cultural y Segura se cumpliera siempre. Muchísimas gracias. Usted sabe que aquí deja grandes amigos. Buenas noches, jefe. Jefe, pues agradecerle a usted durante el tiempo que duré, que ha durado aquí en el cuaderno y mientras yo llegué, pues siempre lo reflejé como un ejemplo a seguir. Siempre fue una de mis referentes para mi carrera. Su energía, su carisma, su apoyo. Un excelente compañero de trabajo y un excelente superior. Espero que en este nuevo reto institucional que se enfrenta en este momento, pues le vaya muy bien, muchas bendiciones y de verdad que pues como usted lo manifestó, cerca a su familia, cerca a sus seres queridos, pues que sea de lo mejor para usted y para toda su familia y para todos los que lo quieren. De parte, siempre el referente en la comunidad, el mayor Peña, siempre ha sido recordado y siempre se ha recordado por esta comunidad. Gran reto que me deja y voy a seguir cada uno de sus pasos. Muchas gracias, mi mayor, por su ejemplo y miles de bendiciones en ese nuevo proyecto. Un saludo muy especial al señor mayor Jonathan Peña, quien fue nuestro comandante de la estación de policía Chía, también fue comandante del distrito de policía número 9. Durante su permanencia, pues se dieron muchos resultados en beneficio de la comunidad. Que le vaya muy bien en su nuevo cargo. Este cargo destinado por la Dirección General de la Policía Nacional. Sé que fue encargado para la nueva unidad de cuenta del Director General de la Policía. Mucha suerte en su nueva destinación y muchas gracias por todo lo que hizo por la comunidad de Chía. Un saludo para mi mayor Peña. Hombre, es algo duro para nosotros como compañeros, como amistad que ha sido con nosotros. Que nos deje pues aquí abandonaditos. Ojalá le vaya muy bien allá y estaremos pendientes de usted. Fuera de eso, pues deja unas amistades aquí fuertes con usted y lo apreciamos mucho mayor.